A continuación compañeros, las palabras y el compromiso de nuestro compañero Gerardo Vargas del Frente Amplio. Muchas gracias compañero, buenos días compañeras y compañeros. En nombre de la fracción del Frente Amplio, hemos venido a acompañar esta actividad del día de hoy en la que participan diversos sectores del país, diversas organizaciones sociales una vez más, diciendo presente en la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Compañeros y compañeras, en febrero del año pasado, el pueblo costarricense envió un mensaje y el mensaje fue que el pueblo costarricense está cansado de las políticas de los últimos 50 años en este país que solo buscan quebrar las instituciones del Estado Social de Derecho. Y los mismos de siempre se han negado a escuchar esa voz y ahora desde el Congreso de la Asamblea Legislativa, desde el Directorio de la Asamblea Legislativa quieren seguir impulsando proyectos de ley que buscan quebrar las instituciones que han hecho grande a este país. Ahora se les oye hablar que todos los problemas que este país tienen se deben a los grandes salarios de los empleados públicos de este país. ¡Mentira! Que son los empleados públicos los culpables y escuchen bien, así lo dicen en el plenario usted los oye alzar la voz y decir que gracias a los empleados públicos y a los salarios de los empleados públicos es que este país tiene déficit fiscal y que por lo tanto hay que imponer un salario único para toda la clase trabajadora. Esas mentiras es la que están vendiendo Están promoviendo una vez más el desmejoramiento de los servicios de salud a través de la Caja Costarricense de Seguro Social Una vez más quieren quebrar la Caja Costarricense de Seguro Social Y a los aquí presentes les quiero recordar que no se les olvide que la actual Presidenta Ejecutiva de la Caja viene de las filas del Partido Unidad Social Cristiana No se les olvide eso Los que han querido cerrar la Caja Los que han querido privatizar la Caja Es a esos mismos de siempre a los que nos estamos enfrentando Ojalá que esta actividad de hoy sea el inicio de una gran lucha que nos espera Y recordemos compañeros y compañeras que el miércoles de la otra semana hay un juicio contra compañeros y compañeras que en este mismo lugar donde estamos hoy fueron garroteados y fueron apresados por la policía por hacer lo mismo que hoy estamos haciendo defender la Caja Costarricense de Seguro Social Se impone la solidaridad con esos compañeros y compañeras Hay que ir a acompañarlos el día del juicio Compañeros y compañeras en nombre de la fracción de Frente Amplio solo puedo decirles ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un paso atrás!